Aragón sigue celebrando la semana por el clima y la concienciación llega también a los escolares. En esta semana por el clima estos escolares de primaria aprenden cómo aquí en el CITAS se investiga para encontrar un forraje que reduzca la emisión de gases de estos animales, las ovejas. Todo para luchar contra los efectos negativos del cambio climático. Así aprenden, por ejemplo, de manera divertida, cómo las hojas se defienden de las plagas. También han sido grandes detectives. ¿Dónde creéis que están las imágenes de satélite? ¿Qué os parece? Para descubrir por qué los glaciares están disminuyendo su tamaño. Son los adultos del mañana y están muy concienciados. Y jugando todo es más sencillo, incluso hablando de las malas hierbas, porque al final el mensaje está muy claro. Que dejásemos de utilizar tanto plástico, intentar usar menos el coche, porque si no dentro de unos años estará muy mal todo.